Les han decomisado todos estos vehículos, hasta 14. La organización disponía de una gran infraestructura y mucha facilidad para esconder, almacenar y distribuir la droga, todo por carretera. Desde Marruecos a Cataluña y luego a Francia e Italia. Lo que hacían era cargar vehículos y con coches que les hacían de coches piloto para prevenir la presencia policial, lo que hacían era transportar la droga, como he dicho antes, desde el sud de la península hasta el punto de distribución final que era Italia. De los 24 detenidos, 16 están en prisión. En Rubí, Barcelona, residía el cerebro de la organización de origen marroquí. Detrás de este armario camuflado se estaba construyendo una habitación del pánico, una especie de búnker para esconderse y vigilar si llegaba la policía, aunque no le dio tiempo a acabarlo. La agencia tributaria investiga ahora cómo blanquearon el dinero a través de empresas de alimentación y ocio. Esto en Francia y en Italia puede alcanzar 1.000 euros más tranquilamente en Francia y otros 2.000 euros más en Italia. Con lo cual estamos hablando de que se podría estar vendiendo el kilo en Italia por 3.500 euros aproximadamente. La operación se precipitó al saber que planeaban secuestrar a otro narcotraficante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.